No he pedido nada este año para Navidades y para Reyes. Hice un house tour, pero no os enseñé las zonas bonitas que tiene esta urbanización. Os lo voy a enseñar para que veáis por qué no he pedido nada para Reyes. Lo que tenemos bajo de casa, el flaco y yo. Un futbolín, un ping-pong. Toma, Jerón. Gracias Dios y gracias vida, gracias Panamé, gracias Reyes Mago. Nunca dejéis de soñar a lograr.